bueno pues el real madrid ya está en eeuu y ya inicia así su gira de pretemporada dentro vídeo muy buenas y bienvenido a jaime merengue bienvenido a tu canal madridista lo primero que quiero hacer es darte infinidad de gracias darte 3.000 veces gracias como 3.000 suscriptores somos en esta locura de canal en jaime merengue en tu canal madridista y te animo te animo a que lo compartas con más gente para que lleguemos prontito a los 4.000 la verdad es que sin palabras porque sois la mejor comunidad del mundo y ahora sí vamos a hablar de la pretemporada del real madrid el real madrid que hoy se ha ejercitado por primera vez en un club va a disputar la pretemporada en eeuu ahí tenéis en pantalla los partidos que va a disputar de pretemporada clásico incluido y la convocatoria destaca bueno quiero destacar la ausencia de canterán de canteranos como arribas y como álvaro rodríguez esto pueda ser un indicativo de que vayan a salir del club esto yo creo que es un indicativo claro en el caso de sergio arribas en el caso de álvaro rodríguez puede ser que no vayan a salir del club pero que debido al pobre final de temporada ya la poquita o prácticamente ninguna relevancia que tuvo en el playoff no se lo quieran llevar sin embargo que vaya solo joselu como único 9 me sorprende me sorprende y yo creo que lógicamente también es un indicativo de que rodrigo goes va a ser nueve del real madrid muchos minutos a lo largo de esta temporada sobre todo si no llega kilian embate que ya que ya lo veremos aprovechando este desplazamiento a eeuu el real madrid lo hizo bueno lo aprovechó para presentar de una forma típica su segunda equipación de gana la temporada 2023-2024 todos los integrantes de la primera plantilla del real madrid fueron con esta camiseta una camiseta la verdad muy moderna muy futurista y muy para el gusto de cada uno yo creo que abajo en los comentarios me dejes la opinión que tienes al respecto de la la he puesto a bellingham porque al hijo puta le queda absolutamente todo bien sea bonito o sea feo y la verdad es que según la veo me gusta según la veo no termino de estar muy convencido insisto quiero que abajo en los comentarios me dejes tu opinión poquita cosa más estamos a expensas de ver qué es lo que pasa con álvaro de gozola que veremos si abandona o no la entidad madridista veremos lo que pasa también con los integrantes del real madrid castilla los principales las principales piezas de un real madrid castilla que lógicamente se va a ver claramente remodelado porque hay jugadores que cuya etapa ya ha terminado en el filial del real madrid y no tienen hueco en el primer equipo del real madrid y también vamos a ver qué es lo que sucede con reynier jesús quien no cuenta para carlo ancelotti hasta aquí mi opinión hasta aquí lo que opino yo y hasta aquí la actualidad del real madrid a día de hoy y de la gira del conjunto blanco por eeuu espero que te haya gustado el contenido del vídeo dar like y sobre todo suscríbete al canal si no lo estás y compártelo con la gente con la que no lo hayas hecho nada más tres mil gracias por cada uno de por cada una de vuestras suscripciones y yo te sigo esperando aquí en Jaime Néñez te espero que en tu canal madridista